La actriz colombiana, seguirá siendo parte de la gran familia Telemundo, pero en otras condiciones Ximena Duque hizo fuertes revelaciones. Foto, Getty Images Ayer reportamos que Ximena Duque se desligaba de su contrato exclusivo con Telemundo. Hoy la cadena nos ha enviado un comunicado matizando la noticia, Ximena es una gran actriz y ha participado en múltiples producciones muy exitosas de Telemundo. Ella ha sido, y seguirá siendo, parte de la gran familia Telemundo. A medida que la industria de medios continúa evolucionando, también estamos transformando la manera en que nos relacionamos y desarrollamos nuestro talento, de manera de tener acceso al mejor talento disponible de acuerdo a las necesidades de cada una de nuestras producciones en los distintos géneros. Hasta ahora, muchos actores y actrices firmaban contratos exclusivos con una empresa de televisión o una productora, como Televisa, o Univision o la propia Telemundo, y ese artista se consideraba, talento de la cadena. Pero los tiempos están cambiando. Aunque siguen existiendo esos acuerdos de exclusividad, muchos también quieren tener la libertad de poder grabar con otras productoras, más aún ahora que existen nuevas empresas que producen contenido de calidad, como Netflix o Amazon. Además, el nuevo panorama de los medios también lleva a que las cadenas tradicionales necesiten aligerar sus gastos fijos y tener artistas con contratos exclusivos supone una carga en ese sentido. ¡Gracias!